Los reguetoneros más pegados llegan a la ciudad para ser parte del Calibás, mientras que Omar Chaparro trae su charla motivacional Calibás reunirá a los artistas más pegados del reguetón, incluyendo a Ozuna, Archivo Foto, Telemundo, Telemundo para la noche. De apertura de la temporada del American Ballet Theater en el Segerström Center for the Arts, 600 Town Center Dr. Costa Mesa, en la cual hará su debut en la Costa Oeste, Harlequinade, los niños tienen acceso gratis. En la Kids Night at the Ballet, por cada boleto de adulto pagado podrá ingresar un menor de edad sin cargo alguno. Antes del show, a las 6 de la tarde, habrá actividades para ellos, como estaciones para colorear, manualidades y oportunidades para fotos. 7 y 30 de la tarde. Boletos 29 dólares a 189 dólares. Informes 714-556-2787 y scfta.org. Foto, Rosalio Conor Sonero del Bronx Uno de los soneros con más trayectoria, Flaco Navaja, presentará su show Evolution of a Sonero, en el Samuel y Theater del Segerström Center for the Arts, 600 Town Center Dr. Costa Mesa, en el que lo acompañan 6 destacados músicos. También conocido como The Razor Blades, Navaja hará un homenaje a varios de los más célebres iconos musicales, entre ellos Janis Joplin, The Durs, Héctor Lavoe, Jimi Hendrix y Rubén Blades. El show aborda sobre todo la evolución creativa del intérprete, cuya mezcla de ocurrencias dan vida a su singular rima. Jueves a sábado 8 de la tarde. Boletos 25 dólares. Informes 714-556-2787 y scfta.org. Viernes 18 el Teatro Frida Kahlo, 2332 W. 4 Street, Los Ángeles, presenta un festival que incluye piezas de solo 10 minutos de duración. En total son 8, entre ellas Awakening, de María G. Martínez, Breaking the Binary, de Ángela Moore, Fénix de Diana Burbano, Gentry Fayer, de Andrew Cervantes, y, Home Girls from el otro lado, de Elvia Susana Rubalcaba. Termina el 27 de enero. Viernes y sábado 8 de la tarde, domingo 6 de la tarde. Boletos 11 dólares. Solo se acepta efectivo. Informes 2133-382-8133 y fridacalociter.org. Sábado 19 el Downes and Soraya Nazarian Center for the Performing Arts, 18111 North Hof Street, Northridge, recibirá al Aspen Santa Fe Ballet, que es reconocido por sus inventivas coreografías y por ser inspiración de muchas otras compañías de baile. Esta es la cuarta vez que viene al Soraya y en esta ocasión presenta piezas nuevas. 8 de la tarde. Boletos 37 dólares a 98 dólares. Informes 818-677-3000 y de Soraya.org. Foto, cortesía Santa Fe Ballet. Música de banda. Los grupos de música mexicana, Arcángel R15, banda La Costeña, La Sierra y Entregado, comenzarán el año con un mano a mano en el La Sierra Night Club. 8.632 Van Nuys Boulevard, Panorama City. Estas bandas, algunas de ellas con una gran trayectoria y con varios éxitos bajo el brazo, interpretarán algunos de los temas que preparan para sus próximos álbumes, entre ellas Arcángel R15 y La Sierra. Boletos en Preventa 25 dólares. Informes 818-830-1919 y la sierra nightclub.com. Concierto de reggaetón Daddy Yankee forma parte de la oferta de Calibas cortesía Daddy Yankee, Nicky Jam, Ozuna, Wisin, Yandel, Anuel A. y J. Álvarez completan el exitoso concierto de dos días Calibas que se realizarán en el Staples Center, 1111 S. Figueroa Street, Los Ángeles. Los organizadores prometen que habrá grandes sorpresas en ambas noches y que se trata de artistas no hispanos. Antes de ambos shows habrá fiestas abiertas al público en el exterior del Staples de 3 a 7 de la tarde. Show sábado y domingo 8 de la tarde. Boletos 66 dólares a 391 dólares. Informes 213-742-7100 y staplescenter.com. Domingo 20 la La Plaza de Culturas y Artes, 501 N. Main Street, Los Ángeles, realizará un recorrido por algunos de los cementerios de la ciudad. El evento, Lost Cemetery of La, explorará sitios donde estaban ubicados originalmente algunos camposantos de la urbe que en algunos casos fueron desplazados a otros lugares, entre ellos el campo santo de la iglesia de la Plaza Olvera, donde estaban enterrados indígenas y los primeros inmigrantes. También Formur Hill, el primer lugar protestante donde se enterró a personas de ese credo, y el Old Jewish Cemetery, que estaba ubicado cerca de Chávez Rabin, donde ahora está el Estadio de los Dodgers. Todo el recorrido es caminando, el circuito es de aproximadamente 3 millas. El tour dura unas 2 horas y media. 12 del mediodía. Boletos 20 dólares, menores de 13 años gratis. Informes 213-542-6259-ILAPCA.OR Charla motivacional El comediante mexicano Omar Chaparro visita la ciudad esta vez para dar su charla motivacional. Retomar, te reto a ser feliz que tendrá lugar en el Teatro Wilter, 3790 Wilshire Boulevard, Los Ángeles. El también actor hablará a todo tipo de público acerca de cómo se pueden conducir por la vida si tienen el verdadero deseo de progresar. Los temas que aborda son la importancia de dejar la zona de confort, definición de metas y vivir la vida en 3D, disciplina, decisión y deseo. Todo esto con un toque de humor. 7 de la tarde. Boletos 35 dólares a 85 dólares. Informes 213-388-1400 y Wiltern.com Foto, archivo Lunes 21 La película, Volcanoes 3D, The Fires of Creation, se proyectará en el California Science Center, 700 Exposition Park Doctor, Los Ángeles. La cinta explora la contribución de los volcanes a los ecosistemas de la vida silvestre y su impacto en los humanos y en el mundo que vivimos. Hace 4,500 millones de años se crearon los primeros volcanes de la Tierra y las erupciones masivas dieron paso a las primeras islas y continentes del planeta. Este filme habla de alguno de los más espectaculares volcanes que existen. Hasta el 15 de marzo. 4 funciones diarias. Boletos 6 dólares con 75 centavos a 8 dólares con 95 centavos. Informes 213-744-2019 y California Science Center.org Foto, cortesía.